El fútbol es un deporte de altos y bajos, no solamente depende de tus habilidades con un balón en los pies, sino también de la fuerza mental, de la capacidad que tienes para mantenerte firme y férreo cuando la vida misma te está empujando al abismo. Mari Carmen Reyes es uno de esos casos, pues no es únicamente una futbolista extremadamente talentosa, también es una mujer con carácter, con fuerza de voluntad y con una mentalidad de acero. ¿Quieres saber por qué? Entonces presta mucha atención, porque hoy te voy a contar quién es Mari Carmen Reyes. Nacido un 23 de abril del año 2000, Mari Carmen tenía el gusto por el fútbol en la sangre, pues su padre jugó fútbol profesional y sus dos hermanos también siguieron sus pasos, incluso uno de ellos, Oscar Reyes, también tuvo un paso por UCLA y actualmente es parte del combinado estadounidense de fútbol playa. En sus inicios jugó un año en la Segerstrom High School, misma donde fue reconocida como la novata del año, para posteriormente jugar en la West Coast Academy. Con apenas 15 años y jugando aún para la ya mencionada West Coast Academy, la joven Mari Carmen recibió su primer convocatoria a selección nacional, sería para la categoría sub-17, que en aquel entonces era dirigida por Christopher Cuella. Y poco a poco fue consolidándose en el equipo, al punto de que logró ser parte del plantel que disputaría el premundial de la CONCACAF en 2016, en busca de un boleto que le diera a México un pase al mundial sub-17, que se celebraría en Jordania ese mismo año. Todo pintaba de maravilla, llegó el premundial y México se fue abriendo paso poco a poco. En semifinales, Mari Carmen anotó su primer gol oficial con el triante Haití, y así, con gol incluido, el combinado nacional ganó 3-0 y logró meterse a la final, que aunque terminó perdiéndola contra las norteamericanas, significó el boleto a Jordania 2016. Posterior al torneo vendría la caída en seco del cielo. Un partido de preparación contra los Estados Unidos fue el escenario de una verdadera pesadilla para Mari Carmen, pues fue durante ese encuentro en donde la mediocampista sufriría una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, la madre de todas las lesiones, la peor. Por supuesto, esto hizo que Mari Carmen se perdiera su primer mundial, a tan solo un par de meses de hacer el viaje, y tristemente, así terminó su historia con la sub-17. Y eso no fue lo peor, si bien se sabe que estas lesiones son difíciles para cualquier futbolista y requieren de muchos meses de rehabilitación, en el caso de Mari Carmen, esta lesión la alejó de las canchas por 11 meses. Casi un año después, en mayo de 2017, volvería a las canchas con el tri femenil, ahora en la categoría sub-20. Durante todo el 2017, Mari Carmen, junto con el resto del plantel, se estuvo preparando para el premundial de CONCACAF 2018. De nuevo, tendría la oportunidad de pelear por un boleto a otro mundial. Llegó el año 2018, el momento del premundial, que como muchos ya sabrán, fue histórico. México no solamente obtuvo el boleto al mundial, sino que además se consagró campeona del torneo, venciendo a Estados Unidos en penales. Y para agosto, Mari Carmen tuvo su ansiada revancha, pues viajó con el tri femenil a Francia a disputar la Copa del Mundo sub-20, misma donde tuvo participación en los tres encuentros que México disputó en fase de grupos. Además, tras el mundial, a Reyes ya la esperaban en UCLA, una de las mejores universidades de los Estados Unidos. En su primer año en UCLA, anotó 3 goles en 21 partidos, lo que le valieron el premio de novata del año dentro de la misma UCLA y en todo el Pac-12 al ser incluida en el equipo de las mejores novatas de 2018. De cara a su siguiente temporada, la fuerza mental de Mari Carmen de nuevo sería puesta a prueba, pues otra vez sufrió de una lesión en la misma rodilla que le costó su primer mundial. Mari Carmen tuvo que ser intervenida quirúrgicamente dos veces y fue un largo proceso de recuperación. Con dos duras lesiones, teniendo ella apenas 18 años, Mari Carmen superó la adversidad y volvió a las canchas para octubre y además volvió de forma impresionante, pues en su segundo partido con UCLA anotó su primer gol del torneo, que significó la victoria en el último minuto para las Bruins. Al término de la temporada, Mari Carmen hizo 3 goles y 3 asistencias en los encuentros, pero lo que lo hace más impresionante es que obtuvo sus 3 plantos y sus 3 asistencias en tan solo 338 minutos. En los 11 juegos disputados, Mari Carmen no fue titular en ni uno de ellos, entraba al campo desde el banco a revolucionar los encuentros y junto con Ashley Sánchez y Anika Rodríguez, formó una grandiosa sociedad que terminó en muchas alegrías para UCLA. Con la selección, volvió a las canchas en diciembre de 2019, justo a tiempo para prepararse para el premundial sub-20 de 2020. Esta vez lo haría bajo el mando de Mónica Vergara y con un equipo prácticamente nuevo, pues durante su tiempo de ausencia ocurrió el cambio generacional y las históricas que bajo el mando de la misma Vergara obtuvieron un subcampeonato mundial con la sub-17 ascendieron a las sub-20. Y a su vez, casos de compañeras suyas dieron el salto a la selección mayor, como Jimena López, Luis Pedro Valle, Katy Martínez y Daniel Espinosa. Y así, Mari Carmen disputó su tercer premundial y de nuevo el objetivo se cumplió. El tri llegó a la final y aseguraron su boleto a Foscarrito. Para variar, Mari Carmen le hizo un gol a Granada en octavos de final y anotó el primer penal con el que México derrotó a Haití en semifinales. Debido a la situación actual, el Mundial fue postergado y será hasta enero de 2021 cuando veamos a nuestro combinado nacional pelear por la clor internacional en su categoría sub-20. Por lo pronto, nos queda disfrutar de su tercera temporada con UCLA, donde posiblemente veamos su mejor versión. A pesar de su doble nacionalidad, Mari Carmen siempre ha externado su pasión por los colores mexicanos, quien tiende a la perfección el orgullo que implica portar la playera nacional. Yo no sé qué más podemos pedir. Una futbolista talentosa que ha superado adversidad, que ha disfrutado, ha ganado, pero también ha perdido, ha sufrido bastante y que además está comprometida con nuestro país. A sus 20 años y tras tres operaciones de rodilla, sigue siendo una de nuestras futbolistas más talentosas y una de las promesas más grandes que tenemos en la actualidad. Sin duda, es cuestión de tiempo para que Mari Carmen Reyes dé el paso a selección mayor y se convierta en una referente absoluta en el ataque del tri femenino. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte. También los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto cerramos el video por hoy. Yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quiénes?